Arranca los competidores de la séptima competencia de la tarde, la partida es algo mala para Mr. Titos, se queda junto a Poco Charlie en los últimos lugares, viene rápidamente por la parte interna Pointer a tomar la primera colocación, ataca rápidamente al 5 Kieran Streep, viene a presionarlo, se acomoda a medio cuerpo, en el tercero intenta movilizarse el callo Harbel, en el cuarto se recupera Mr. Titos, luego trata de movilizarse el número 2, el callo Stay Home, dejando al caballo Poco Charlie y a The Mighty Josh en los últimos lugares. Dominándoles en par, Poco Charlie presiona por la parte, está muy cerca en el segundo lugar, Harbel está en el tercero, en el cuarto intenta acercarse Mr. Titos, en el quinto intenta movilizarse a Stay Home, junto a él viene apareciendo el caballo Poco Charlie y continuó de Mighty Josh en los últimos lugares, se defiende Poco en la punta, sigue la presión de Kieran Streep por la parte, está solamente a cabeza, en el tercero Harbel, en el cuarto intenta acercarse a Mr. Titos, pegadito a la baranda, hace lo propio desde el fondo, el caballo Stay Home junto al caballo Poco, Poco Charlie y The Mighty Josh continúa en los últimos lugares, se defiende Poynter en la punta, presiona Kieran Streep, ya viene Mr. Titos junto al caballo Harbel a tratar de comprometer a los punteros. En el quinto intenta acercarse a Stay Home junto al caballo Poco Charlie, más atrás intenta movilizarse de Mighty Josh, dominando ahora Mr. Titos que desplaza, ataca Harbel por la parte externa, Harbel contra Mr. Titos y desde el fondo mejor el 12 que hay Stay Home por la parte central de la cancha. Mr. Titos está adelante Harbel en el segundo, Stay Home trata de atropellar para la tercera colocación, pero trata de escaparse Mr. Titos, Mr. Titos está adelante con Yuliela Parú y no puede parar cuatro, cinco cuerpos, ganó Mr. Titos número cuatro. Segundo Harbel, tercero Stay Home, cuarto para Poco Charlie. Gracias por ver el video.